y hey muy buenas a todos gente que tal como estáis? soy J Palacios y estamos en pop live si madre mía hace tiempo que no decía esto el otro día entré yo un ratico a pop live y me sucedieron unas cuantas cosas que las grabé, muy interesantes, no es un vídeo muy largo, no pasa mucho es entretenido para mí, pasan ciertas cosas y hay un poquitillo de salseo y así que bueno gente espero que os guste, si es así dejar un pedazo de like, suscribirse si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo, chao chao ¿Usted puede probar el coche? si, vale, otro día ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted puede probar el cochecito con usted al lado? ¿Puedo probar el coche? ¿Qué dice señor? si hombre, que si yo puedo probar tu coche, el Nissan, el azulito ¡Ah, mi coche! Si, bueno, pues no si, no, jo ¡Jo! ¡Y hombre! joder no se que hacer, estoy bastante aburrido pues prestarme el coche, hombre, así, poquito, pin cuando lleven cuando llevan cerdos cuando llevan cerdos se lo presto que ya por ahí se ve uno cae se va un poco drogada no 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 yo sé que soy un águila y yo tengo mi visión de águila así como las 5 y bueno vende armas en mis tiempos mozos y ya no son mis tiempos y ahora no bien le voy a enseñar esto de manera confidencial pues entre la dirección del viento y que no tengo ni punto ideo pues no es cuando pasa pero en mis tiempos mozos y el xd mixto ya voy cocho y voy cocho y estos saben entrar así ya que sólo hay uno había visto por cierto señor va a haber una carrera en circuito de laxia así dv y eso que lleva nuestros propios coches como parte más y nuestros propios coches el primer canal tour gana aquí en el 2000 y empieza en cinco minutos pues para llevar el taxi con estos seguros que gano a bien las Hola buenas tardes, esto va a apuntar, se da con el pecho, vamos a ver si hay un coche o ponte por ahí atrás, detrás de los coches, ahora te lo decimos por cien, este es un coche, ahora te lo decimos, esta es no, 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 no. Una pregunta, ¿esto cómo va? Esto ahora viene el que ha puesto el anuncio y él lo dice, yo es que estoy ahora mismo comiendo Pero va a ser una carrera al parecer creo por tiempo Espérate que lo voy a llamar a que venga para acá Vale, vale, muchas gracias ¿Te ha permitido viajar a velocidad de la luz? Si tienes un coche que lo haga Sí, claro, esto es una carrera, aquí hay que ganar, así que si vas ahí lento veo que te quedes ahí aparcado Porque yo te vi a la voz, bueno, te la he llevado aquí Ya he dado cinco vueltas al circuito mientras decía eso, deme mi dinero Vale, aparcarte ahí, que nada más Hombre, la bigote, hombre, madre mía Hombre, y mi hermano que está ahí, el mudo ¿El mudo? Hola, buenas tardes Espérate que no dice nada El mudo, el mudo, no te va a contestar Espérate Tengo problemas con las cuerdas vocales y no puedo hablar Buenas tardes Buenas tardes Dino Espérate, estoy tocando ahí el cristal para decir Buenas tardes Ya lo veo ¡Joder! Por ver ¡Joder! 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 Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ju maduro Ataqué te del охareto Ay, Dios mío ¿Esto casio? Está muerto, está muerto No te dije aquí Pero este tío Descansé No sé 100 pagos en qué va a descansar este hombre pero ya no sé ¿Has visto usted lo que ha pasado aquí? Esto no puede ser normal, eh. Estoy en susto de muerte, patado. Y menos porque se ha quedado en susto, que si no. Y mira, la policía ha pasado por ahí. Es que esto no puede ser. Me cago en su... Mi coche. Mi coche. Mi coche. Mi coche. Me cago en su... Madre mía. Me cago... Madre mía, se han cargado ahí todo. Me cago en la madre que nos parió. Me cago en la madre que nos parió. Me he intentado ayudar a esta gente, tío. Me voy a dejar el coche un poco dejado. Me voy a dejar el coche un poco dejado. Me voy a dejar el coche por aquí. Vamos a ayudar. Ayudadme aquí a ponerme en los coches. No puedo reparar, tío. Vamos a reparar. No puedo reparar. No, tío, se han... No, mi coche. No, tío, se han ido todos los coches. De verdad, tío. Eh, esto es... Esto es para poner una puta casa en el ayuntamiento, tío. No se puede hacer nada que... Pues si ponerla, es que no es normal lo que hacen estos tíos. Ponerla... Nosotros... ¿Lo tenéis memorizado en la mente? Sí, ya lo tengo memorizado. Yo sí. Desde la comisaría os decimos que por favor pongan una queja porque encima no hay aviso ni nada de atentado. Así que por favor pongan... Oh, vale, tío. Vale. Qué asco de esto. Curva rastra derecha. Madre mía. Al parecer... Se han inmolado sin poner un aviso para hacer esto. Deben de poner un aviso, ¿no? Así que mal hecho. No sabemos quiénes son, pero mal hecho. Vamos para allá. Madre mía, tío. Mi coche nos da un petado de milagro. De milagro. De milagro. Madre mía se estará saturado. Me cago en la leche. Vamos a parquear el coche por aquí. Ahí está. Ya está. Por qué? Cinco setas. Hámonos, nicky. Hámonos, nicky. ¡Dale a esta hostia a la ranas, nes! Ay, ayuda, por favor, que me estoy desangrando. Por favor, que han venido los terroristas, se, te han tirado un avión encima mío. A mí, va para la hostia. Casi nada. Aunque señores, ¿quien es el dueño de tu vehiculo? El dueño de tu vehiculo. Vamos. Quienes. Quienes. Ángel Barco, Ángel Barco ¿Quién es Ángel Barco? Ángel Barco ¿Quién es Ángel Barco? ¿Quién es Ángel Barco? Ah, señorita galleta Este gasto usted cuidado con esa farsa Señor galleta, señor Ah, vale, señor galleta, perdón Vale, caballero, le pongo esas benditas Ángel Barco ¿Eh? Vale Bueno, caballero, pues ya está Ah, sí, ya, ahí, ahí Gracias Espérate, voy a comprar una cosa Aquí está con la Oarkin Aquí está con la Oarkin No voy a entrar porque vaya a comer a alguien Pero sé que aquí está con la Oarkin Ayúdame No, ahora se mueve junto a tú Amigo, escúchame Si tienes algo que decirle a negro Os liáis de poñetazo negro y tú solo, ¿eh? Quien quiera discute y que se salga del hospital, gracias Cuando quieras Cuando quieras, donde quieras, nos vemos Ya está ahí El Arkan liado Un mortadelo Cuando quieras, donde quieras Va, vamos Venga Vamos al distrito 3 Venga, donde quieres que vayamos El distrito 3 era yo te espero Venga, vamos allá Venga, vamos pa'l Cuidado No, no, no Las ramitas son los mejores Venga, ramitas Que llevo, me va a retirar su vehículo No quiero que me lo llevas Mi compañero Que te van a ir de hostia Aquí el 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 mortadelo Con otro, no sé quién Dice Cancara Cancara Para pegarse de puño Ahí o donde sea Están en el MS A ver si salen o algo Toma Está dragón con un admin en el PS ¿Quién? Dragón Ah, con un admin, ¿por qué? ¿Qué pasa? Claro, él estaba baneado en el server 1 Ah, ¿sí? ¿Y eso? Sí Ni idea Esperate que tengo aquí mi coche Me lo voy a llevar Buenas, caballero, baje de ahí Venga Venga Venga, caballero Parcour, hermano Vale, muchas gracias Parcour, la hostia que te voy a meter Cúrame, cúrame 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 Ah, claro Ahora bien Vamos para el Para el garaje No sé por dónde estará Nieto Bueno, ahora le mandaré un mensajillo o algo ¿Qué te voy a decir? Me he equivocado antes de... ¿De qué? De conexión mental Hombre, ¿qué pasa? Tío, hombre, tiene tierra así ¿Qué me llevas? En aquellos tiempos no se ha llevado ese pelo, ¿eh? Claro Gracias, tío, 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 Gracias.